Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. El día de hoy vamos a conversar sobre Google Drive y las grandes posibilidades en este caso que nos ofrece Google con un espacio de almacenamiento en este caso en la nube. Dentro de Google Drive nosotros podemos realizar un montón de acciones siempre relacionado a nuestro usuario, en este caso a nuestro usuario de nuestra cuenta de la facultad como también a nuestro correo de gmail, en este caso lo quiero utilizar como un espacio de almacenamiento en la nube para ir guardando todos aquellos materiales que yo considero útil dentro de mi trabajo como curador de contenidos. Entonces acá podemos observar el ambiente de trabajo en este caso de Google Drive, acá puedo observar mi unidad realmente estoy observando ahora, puedo observar después los archivos compartidos conmigo, los archivos recientes, los archivos destacados y un montón de opciones también, fíjense que ahora 3,3 GB estoy utilizando de mi espacio en este momento. Bueno acá en este icono de nuevo nos permite crear una nueva carpeta, solamente me voy a centrar en esto, seguramente en otros videos vamos a ir hablando sobre las otras funcionalidades en este caso de Google Drive, pero en esta ocasión solamente voy a conversar sobre la utilización de carpetas en este caso. Entonces le ponemos un nombre a nuestra a nuestra carpeta en este caso y le damos en crear. Dentro de esta carpeta entonces nosotros podemos ir guardando todos aquellos documentos que vayamos descargando desde la web, en este caso podríamos en este caso subir algún libro que tenga un un sello de Creative Commons, podríamos ir almacenando por ejemplo las imágenes que bajamos de sitios como Pixabay por ejemplo, podríamos ir agregando porque no nuestros propios materiales que vamos trabajando durante el curso y queremos guardarlo en un espacio que no necesariamente vaya a ser nuestra computadora. ¿Qué vamos a ganar con esto? Bueno pues con esto ganamos que si de repente nos podemos llevar nuestra laptop o nos podemos llevar nuestra PC en otros lugares pero si lo tenemos guardado en la nube entonces podemos ingresar a consultar estos materiales que están en este caso en nuestra cuenta de Google Drive por ejemplo desde nuestro teléfono podemos bajar la aplicación de Drive en nuestro teléfono y acceder desde nuestro teléfono y en este caso consultar nuestros materiales, en este caso yo tengo unos materiales míos que los quiero compartir en este caso o los quiero subir en el Drive, hay varias formas de subir esto fíjense que yo acá puedo ir otra vez acá en nuevo y le digo por ejemplo que quiero subir una carpeta completa porque puedo subir una carpeta completa o le digo que quiero subir un archivo por ejemplo y me voy a ir a buscar ese archivo, este es el, por ejemplo este es el logo que estamos utilizando ahora lo del Creative Commons, la explicación y el logo en sí y bueno algunas cositas que estuve trabajando en estos días entonces por ejemplo quiero alzar estos dos archivos simplemente me voy hasta ahí y es ahora que me los está subiendo en este momento fíjense que una vez que lo sube ya me marca que esto ya está acá y esto después yo si lo necesito más adelante lo puedo acceder la otra forma y la que a mí me gusta en este caso es la siguiente que yo selecciono todos los materiales que en este caso a mí me interesan en este caso y directamente los arrastro hasta acá y me los voy guardando dentro de mi unidad recordemos que puede ser cualquier tipo de archivo, puede ser un archivo en Excel, puede ser un archivo en PDF puede ser un archivo tipo MP3, un archivo MP4, puede ser nuestro documento en Word, nuestro documento en PowerPoint y eso también después lo podemos convertir a través del sistema de documentos que ofrece en este caso Google Drive pero lo vamos a conversar en videos posteriores lo interesante de Google Drive en este caso es que cuando uno selecciona un material en este caso tiene la posibilidad de en este caso compartir ese documento para que lo podamos trabajar en forma colaborativa por ejemplo, esto seguramente lo vamos a ver en otros videos pero también puede obtener el enlace en este caso de este documento en particular para poder compartir fíjense que este enlace a nosotros por ejemplo nos puede ser útil dentro de nuestro curso en Educa lo que siempre recomendamos en este punto es mirar cuáles son los permisos que uno está dando al momento en el cual quiere compartir esta información entonces para ello tenemos que irnos avanzado, fíjense que predeterminado y esto quiero que sepan que cuando estamos trabajando con nuestra cuenta de correo pol.1.pi con nuestra cuenta institucional en este caso que predeterminado quiere compartir solamente con los que tengan en este caso la cuenta de pol.1.pi, no todos nuestros alumnos van a tener esa cuenta entonces lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso es activar esta opción que diga que cualquier usuario que tenga este enlace pueda tener acceso a este material y que lo pueda descargar entonces una vez que le seleccionamos esa opción simplemente le damos en guardar y ya podemos en este caso copiar esta url copiar acá con control c y posteriormente llevar por ejemplo hasta Educa para poder utilizarlo a través del recurso url bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder gestionar carpetas y archivos y compartir esas carpetas o compartir esos archivos desde su google drive nos vemos en el siguiente video hasta luego